Bienvenidos. En esta sesión vamos a tratar el tema de sistema social, individuo y colectividad. Introducción. ¿Cómo se organiza la sociedad? ¿Puede un individuo pertenecer a varios sistemas sociales a la vez? ¿La estratificación social presupundrá una desigualdad social? Estas interrogantes van a ser absueltas a lo largo de esta sesión. Contenido. Esta sesión presenta los siguientes subtemas. Sistema social, elementos del sistema social y la estratificación social. El sistema social. Constantemente escuchamos frases como El sistema social peruano no es el más adecuado o no funciona adecuadamente. Otros sistemas, quizá de otros países, tienen un funcionamiento mejor. Entonces la pregunta es, ¿qué es el sistema social? En palabras de Parsons, un sistema social es una pluralidad de actores individuales que interactúan entre sí en una situación que tienen, al menos, un aspecto físico o de medio ambiente. Actores motivados por una tendencia a obtener una óptima gratificación y cuyas relaciones con sus situaciones, incluyendo a los demás actores, están mediadas y definidas por un sistema de símbolos culturalmente estructurados y compartidos. Dentro del sistema social vamos a observar diversos elementos. Dentro del sistema social vamos a observar diversos elementos. El principal es el factor humano. El posterior viene a ser justamente el medio sobre el cual se van a desarrollar estos actores. Tenemos también así objetivos que están dados por los motivos que tienen estos actores para unirse y que puedan obtener una óptima gratificación. Elementos del sistema social. Todo sistema social está compuesto por diversos elementos y vamos a distinguir cuando estemos frente a un sistema social siempre que concurran los elementos que mencionamos a continuación. Los roles, el estatus, la autoridad, fines y objetivos, normas y territorialidad. Muchos de estos elementos ya los hemos visto en la definición del sistema social dado por Parsons. Así, entenderemos que los roles vienen a ser las funciones que cumple cada individuo en un determinado contexto. El estatus está relacionado precisamente con ese desempeño de rol que le va a otorgar al actor una determinada posición. La autoridad es el rol de dirigir y liderar. Los fines y el objetivo presuponen este propósito que tienen los actores por el cual existe el sistema social, por el cual se encuentran dentro de este sistema social. Las normas son parámetros que van a regular el comportamiento humano dentro del grupo social y que además deben estar orientados por principios. La territorialidad es el espacio que se ocupa o que ocupa en este caso el sistema para cumplir la misión. Vimos que puede ser de repente un medio ambiente, pero ya acomodándonos a tiempos actuales, podemos suponer incluso la territorialidad en una vía virtual. Estratificación social ¿Qué es la estratificación social? Quien desarrolló mejor este tema es Max Weber. Para él, la estratificación es la forma en que se distribuye el poder en una comunidad. El modelo de estratificación que propone es tridimensional, basado en la separación de los órdenes o esferas económicas, social y política. Así, pues postulará una clase alta, una clase media y una clase baja. Continuando con la estratificación social, vamos a señalar lo que postulaba Max Weber. El distinguía tres tipos de formas como se establecía una estratificación dentro de la sociedad. Mencionaba las clases, las cuales constituyen la jerarquía específica del orden económico. Asimismo, nos hablaba de los estamentos, que representan la distribución del poder social. Y finalmente, los partidos, que vienen a ser estas asociaciones voluntarias de individuos con fines políticos tendientes a manejar la estructura de dominación. De la teoría de la práctica Vamos a observar cómo este tema de la estructuración social tiene una trascendencia en el tema de manejo de políticas públicas que se van a servir a su vez del derecho. Cuando se conoce la estratificación de una determinada sociedad, en nuestro caso, el peruano, es posible elaborar políticas de convivencia que resulten adecuadas y además efectivas, pues es la única manera como vamos a hacer que el derecho sirva realmente para una sociedad. En tanto no miramos cómo nuestra sociedad está estratificada, tendremos siempre el problema de poder alcanzar una igualdad. Conclusiones Los sistemas sociales varían en forma y duración. Las clases sociales no son determinantes e invariables. Y existen distintas formas de estratificar una sociedad y conocerlas ayudará precisamente a disminuir las desigualdades sociales. Nos vemos en la próxima sesión.